Ya estoy aquí en la estación, parece que es como el metro de la Ciudad de México Menos gente, pero es casi lo mismo Vamos a ver si encuentro lo que ando buscando En el momento todo está en alemán, no sé ni qué onda Pero ahí como quiera lo encontramos Me encontré en un restaurante mexicano Se llama Fresh Mexican Kitchen Tengo problemas ahí, llego a preguntarles ahorita A ver si hablan español Bueno, voy a ver si lo encuentro Voy a salir a ver qué pasa Creo que tengo que pasar la tarjeta aquí Voy a pasarla Vamos a ver Tengo mi camarada que llegaba en 5 minutos, pero tengo un rato buscando y no encuentro nada Oh, este es el Starbucks Entonces Oh, aquí está ya Es este Este es el restaurante donde me voy a echar unas cervecitas con mi camarada Estoy aquí, miren, todos en motos, en bicicletas Todo el mundo ando en bicicletas con sus sombrillitas Me iba a cruzar la calle, pero parece que no No hay que cruzarse Eso es un barco de bicicletas, ahí rentan las bicis Estabas con bicicletas con su sombrillita Bueno También dice que aquí David se volvería loco con sus bicis Oh, sí, ahí va un burro cruzando la calle Voy a cruzar A ver si no me atropellan estos Wow Pues este es el océano O un canal Este es el barco que tiene muchas bicicletas, yo creo que les han de rentar Mañana me rento una Hace un frío de la fregada, pero los Starbucks aquí son días de veras, son Starbucks muy grandes Parece que es un parking de puras bicicletas Es puro estacionamiento Y es un barco Un barco viejo Bueno, pues yo creo que mañana le agarro la onda Así es que no me voy a Inglaterra Vamos a ver como se hace mucho frío Voy a regresarme a la estación Porque no Voy a ver que se ve aquí Voy a ver si agarro un tour en uno de los barcos Hay un tour por todo el canal Bueno, me regreso porque está lloviendo muy feo No me voy a ver si agarro un tour en uno de los barcos